la plancha no te va a dar a base de todos modos cuántas pupusas más o menos te van a salir unas 50 o 40 pero no pasa nada así, que arruinado así las hace ella una jada, va bonita la jada se va bien moldeada mira papu aquí es tu pupusa te la vas a comer yo me la como ¿y los platas dónde están? Lidia o sea que en otras palabras ni usted sabía que podía hacer pupusa ¿por qué estábamos hablando ahorita? chambreando en el facebook o sea que vos la escribís ahí en el facebook y ella te responde en el facebook no, ni la tengo de amiga y que era no, que oso tenerla no tener a tu cuñada disculpame no me acordaba que no ¿ya comió? ya hola ¿de quién son? ¿de quién son? de compromiso ya no ve a mí me lo tengo de lado no a usted está activada kiri vueltas locas pero no es tuyo a no, yo no la hayan a catena no, no, no vení, vení Cukita Cukita, Cukita ¿qué va a creer? ¿verdad mami? ¿qué hay este anillo? ¿cómo dijiste? porque a mí me lo regalaron ahí no lo puedes dejar ¿cómo dijiste? Cuquita, no te dejes que te lo quite Quitáselo Cuquita Vamos a ver si puede Cuquita, si es tuyo es tuyo Es que este no, este a mi me lo regaló Que te eche jabón para que te lo pueda quitar Un día vas a hacer una receta de como se prepara el chicharrón Una media de así como se prepara Solo se va a comprar el chicharrón Obvio va Luego se pica bien picado Se le echa lo que es cebolla, tomate, chile verde Y luego se va al molino Pero como ahí en Estados Unidos sé que no hay molino Y tampoco hay chicharrón hija Entonces pues, en este caso como harían Venden ya así Yo he visto que hacen un chicharrón que venden pero También se puede hacer el chicharrón de carne De carne de res Si, mira que riquísimo es Lo mismo, procesa entonces De pollo Ajá, y de pollo La sucusta del chicharrón de res Pone a zancochar lo que es la carne Ya cuando está bien zancochadita La pone a dorar Bien doradita Después de doradita la pone ¿Pero qué clase de carne tiene que ser? Puede ser posta negra ¿Posta negra? Y la para desfilar, es la misma para desfilar, ¿no? Sí, la puede, ajá, sí La puede, y de luego de allí, mira ya Se encochadita la dora Bien doradita, doradita Y allí pues le puede echar tomate Dorada, ¿quieres decir con frita? ¿Quieres decir? Bien frita, bien frita Y allí la, 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 la puede La puede, este Licuar medio así Con un procesador de comida tal vez Alimentos Luego después la fríe, bien Después la vuelve a freír La llane, vean, anda maquillada La llane Y esa niña llane le dieron permiso Para que don Poncho la mire Bien ¿Para qué era pues? Mamá Ay, yo pensé que para que mi tío Poncho la viera bonita Ya ¿Se va a casar con él? Ya decidió, todavía no Tal vez No Ahí está su mamá, le vamos a pedir la mano a su mamá Ya Va Gladys Ajá Dije, mire, no quiere la Gladys como madrastra, la llane No, no Porque No le llamaba de ganas Dijo Ajá No va a aceptar de madrastra la llane No va a aceptar de madrastra la llane No va a aceptar de madrastra Vaya Y a vos viejos ¿Ya dijo que sí? ¿Te animás? No ¿Dijo que sí? Que no ¿Dijo que sí? Que no Solo está en que vos digas que sí también Bien, tu mamá yo creo que dijiste también que sí No Yo creo que sí Va, pues ahí está decidí y me avisaste, oíste No No Yo voy a ser el padrino de El padrino de las sodas Ah, bueno No Para qué? Para vos Todas estas son de fútbol con queso, ahorita Porque hay más Que no le da revueltas Que no le gustan revueltas Sí, pero Ah, pues le chialos con queso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya está Aquí lleno de La rata Aquí lleno de Este queso Del otro Mira, ya Es que el niño porque lleva el oroco Oh, pero nosotros no nos gusta el oroco ¿Te acuerdas? Porque somos sopabreños No, ah, pues Ya Sí, le gusta el oroco Mira, te voy a dar un pedacito de oroco Para que lo pruebas Y veas que es bien rico Mira, ya vas a ver Ok, pruébalo Mmm 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 Qué rico el oroco Porque somos sopabreños Pero Y quién sería de Bling Bling ¿De qué? De Bling Bling Ah Bob Eran Unas cosas que son así Que tienen cosas que son Ah Frijoles Oh, ok Beans Frijolitos Beans, ¿qué quieres decir? Ajá Este Oh, ok Voy a enseñar cuáles son los Vean, me enseñan Oh, no, este es el oroco Mira Mira Ah Enseñale a la gente Que no sabe qué es un oroco Enseñale qué es el oroco ¿Qué es el oroco? Ah ¿Qué es el oroco? Pruébalo ¿Qué es el oroco? Es una planta verdecita Que ha hecho unas flores Y las flores se comen Y las pupusas Y a todos les vas a dar A que coman Pijeros Quien gana Ahorita Apuesta de pupusa Para todos El que quiera Nomás Pero tenés que hacer Pupusas del mismo tamaño ¿Cómo? Uno, todos Están del mismo tamaño Pues eso te digo Tiene que ser del mismo tamaño Para poder hacer alguna competencia Con melón de pupusas Pero entonces no le van a servir A la gente Para que así Dos pupusas cada uno Y el que quiera Participen en la apuesta ¿Cuántos compren? ¿Usted le gusta la pupusa? Sí, me gusta la pupusa ¿Busquito o bastante? Bastante ¿Y para comérsela las comas rápido O despacio? Si están calientes Si están heladas De un dos por tres Me pasa Va, entonces va a partir Este paro Tenga el juego Que vamos a hacer Se llama El pomilón más rápido De pupusas Si están frías Le gano Pero si están calientes Ya perdí Pues sí Pero tenemos que participar Para saber Ok Vamos Tres, cinco Dos pupusas cada uno Ocho Nueve, diez, once Doce, trece, catorce Quince, quince Dice ¿Usted es la mesera? Veintiuno, 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 veintitrés Veinticuatro pupusas son Ah, Marila da risa Lo que te digo mesera Mira Dice Ese, ese, ese señor Ni por qué es hombre Dijo mesera Veintiuno, 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 veintiuno Treinta y tres, treinta y cinco ¿Qué? Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y ocho Treinta y ocho pupusitas Treinta y ocho pupusas, Claudia ¿De qué sabor? Pondele dice ¿De qué sabor? Sería Ni me va a alcanzar Tres de frío con queso De don Poncho Loroco con queso Dos de Jorge Hernando A ver ¿Quién diablos es? A ver Loroco con queso De Henry Tres Loroco con queso Tres de Angel dos revueltas y una de que esto Miki, ya vio que sexy anda la Yane hoy ajá, no la había conocido, yo hasta apenas me estaba dando hablar porque yo no la había conocido es que no se conoce, ya sabes por qué porque va a aceptar pronto la mano de casarse con mi tío Poncho y también te ha depilado las cejas por Yane o solo con un lapicito te la hicieron y en original te quedó, fíjate si te sale un enamorado por ahí, que le vas a decir vos, que te casase o no no, ya le vamos a decirle a tu mamá, si te da permiso, que te casé cabal pero no, brava vos Yane Yane, no brava vos con los hombres, si sobraba ah pues quien sabe que te salga una propuesta, decirles no, yo soy bien dulce lo que pasó que se hace con eso ni a la niña Mari no pero cómo cómo está limpiando ya está limpia así bien y el ipea pero lo van a hacer mañana va a dar si a la larga mañana para hacerlo completo que mañana hay que ser o como como está la pata es que mira esto es así mira la hermana del hueso laNova ah si ya bien sí